Me desperté aquí tirado en el medio de la calle El pantalón destrozado y el tabaco está mojado ¿Qué es lo que me habrá ocurrido para quedarme dormido? ¿Será que me he emborrachado y en la lluvia me he perdido? Tengo frío y es tan tarde Y unos tipos a mi lado Que hablan con olor a vino de gloria de años pasados En mi cabeza un zumbido, en mi estómago crujido Los bares están cerrados y yo necesito un trago Estoy queriendo volver a mi casa otra vez Pero el camino de vuelta perdí ¿Dónde está mi brújula? ¿Dónde está mi brújula? ¿Dónde está mi brújula? La he debido de perder En qué esquina hay que toser ¿Dónde está mi brújula? ¿Dónde está mi brújula? ¿Qué es esta pesadilla? No acabo de entender Yo sigo dando vueltas, pronto va a amanecer Estoy queriendo volver a mi casa otra vez Pero el camino de vuelta perdí Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí ¿Dónde está mi brucola? ¿Dónde está mi brucola? Me perdí ¿Dónde está mi brucola? ¿Dónde está mi brucola? Me perdí ¿Dónde está mi brucola? ¿Dónde está mi brucola? Me perdí Gracias por ver el video.